Por su parte, el arquitecto encargado de esta obra explicó a CNS Noticias Tuluá el diseño y el objetivo con esta remodelación. Se está buscando tener la combinación de un parque muy verde con unas grandes zonas de jardines, resaltando la flora y la fauna del lugar, unas zonas duras que permitan la concentración de público y tener actividades culturales al interior del parque, que es algo que ahora se está dificultando, un parque que mejora las condiciones de accesibilidad a las personas con problemas de movilidad, un parque mucho más amable en temas de acabados, en temas de color, fortaleciendo el tema de arbolización, mejorando el tema o adecuando el tema de bahías de estacionamiento, que es un factor importante que se está incluyendo, sobre las calles perimetrales, un parque que está mejorando las condiciones de accesibilidad también, en temas de organismos de socorro y configurando una gran plaza que permite la accesibilidad de todos por medio de desniveles sin escalones. La remodelación del Parque Santander es una de las mayores apuestas que hace la Alcaldía de Sarsal, diseñado como los parques de las principales ciudades. Pues se está trabajando con un concepto de parque principal de ciudad, entonces no es el típico parque de pueblo, sino que es un parque que nos da la flexibilidad de tener esas zonas verdes amables, típicas de un parque, digamos, municipal, pero también unas zonas duras que nos permite el tema de concentración, no tener cambios de nivel para no tener problemas de accesibilidad y cumpliendo todo el tema de normativa vigente en condiciones de discapacidad. Un parque Santander para todos, pensado en cada una de las necesidades de los ciudadanos, en el cual puedan pensar en familia y ser principal motivo de turismo en el Valle del Cauca.